Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y puedo anunciar, como anuncio, que esta semana que empieza, 19 de abril, lunes, se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120 millones del sistema COBAC. Así que Venezuela queda en la línea, completo, pues, recursos conseguidos con sacrificio. Recursos liberados del bloqueo. Hemos logrado liberar recursos, gracias a la labor profesional, científica, técnica, del Banco Central de Venezuela, han liberado un grupo de recursos para garantizar el sistema COBAC. Y también conseguimos, bueno, y vamos consiguiendo otros recursos para seguir nuestras labores de pesquisa, de búsqueda y de compra de las vacunas que Venezuela necesita para su plan de vacunación. Así que Venezuela, el sistema COBAC, sin mendingar a nadie, sin creer en falsas y estafadoras ofertas de la derecha trompista, Venezuela con dignidad. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.